¡Lucha! ¿No tienen frío? ¡No! ¡No salen a la verga! Chido, chido. Todo Dark Canal aquí. Un aplauso para todos ustedes, neta. Muchas gracias por venir. La siguiente canción... Una bella melodía llamada... ¡Lucha! Esquimamos, lechamos, lecias queman en mi dirección. Sigo una madura luna, si te queda alguna duda de quererme dañar. Sigo en la cabeza de una lucha, en casa de una duda que te voy a encontrar. ¡Highway! ¡Highway! Ya llego quien te va a joder. ¡Highway! ¡Highway! Ya llego quien te va a joder. ¡Cuánto cosas lo que haces, porque yo nunca lo hace! No soportan verte grande, no pueden verte brillar. En la tigra de las lunas, y cuando se entiende las piensas, nadie te va a joder. Cada uno se va a su brillo, y yo suelto a su cuchillo para huir al alma. ¡Highway! Ya llego quien te va a joder. ¡Highway! ¡Highway! Ya llego quien te va a joder. Ya llego, ya llego, ya llego, ya pústame. ¡Highway! ¡Gracias! ¡Sig! ¡Voy a encontrar! ¡Nadie con quien se va a rodar! ¡Nadie con quien se va a rodar! ¡Nadie con quien se va a rodar! ¡Nadie con quien se va a rodar!